¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, les cuento. En el último video quedamos en... La segunda parte de... El dios Poseidón, ahí ya lo habíamos matado. Ay, no me acuerdo qué más toca hacer ahí. Porque es que de igual manera ya había grabado, pero... El día que estaba grabando, o sea, alcancé a grabar todo el juego, pero... Mi papá estaba en la casa y hacían mucho ruido y me di cuenta que quedó inmundo y me tocó volver a grabar. Porque, pues... Pues sí. Ah, bueno. Ya, ya sé en dónde estaba. Ya sé qué había pasado. Bueno, entonces resulta que después de matar a Poseidón, aparece Gaia, pone la mano y dice como... Jump to my hand. Y uno salta a la mano de ella. Y llega a donde... Seu. Donde... Sus. Sí, estaba en lo correcto. Salto aquí. Y esta figura empieza así. Papá. Lo he llegado. Papá, he llegado. Hola. Dad. ¿Qué harás, padre? ¡No te pierdes! Si ven por esto tiene que pasar que te la piera mi papá A ver, mi amor ¿Cuándo voy a caer el movimiento? Oh, me da muy asquito, la madre, como... Esa parte de acá, soy a Gaya, como si le separa, la madre. Oh, me da, me da, me da, me de que lo consola. No, me da, me da. Gaya! Oh, me da, me da. Que rabia, o sea, ya lo pasé pero me sigue dando mucha ira a este Como todo el mundo, lo coge, lo usa y les vale verga Y ya Caliope, Caliope, no puedo pronunciar el nombre Caliope Oigan, imagínense que se dañó mi computador No sé qué le pasa, mentiras pues, no sé qué le pasa Lo que pasa es que mi papá se puso a molestar con la contraseña Y el rey name Y se bloqueó y lo mandamos a desbloquear y a borrar en todo Pues lo bloquearon a desbloquear y lo borraron todo Pero ahora es su incorporación y está muy bien Si alguien sabe de una persona que sepa arreglar sus computadores Que buena, por favor, que me... Joder No, esto me va más muerto Vale, ok Ay no, tengo mucho mal genio, ya había grabado todo Ahora voy a tener que volver a grabar todo Otra un mejor existencia todavía pareces ser un olympiano las parecidas pueden ser decebidas, Gratops y los hijos de los olympios tal vez, pero recuerda mi muerte fuiste por tu blade mi blade fue diseñada por Zeus hazte rápido con tus palabras cuando hablamos, el pueblo del Inus ruches es y el mundo sufra Dejadlo sufrir. La muerte de Zeus es todo lo que importa. Zeus no caerá tan fácil como Erius. Para destruir el rey de los dientes, debes buscar la fuente de su fuerza, la flama de Olimpilis. Dejadlo sufrir para salvar Zeus, y ahora intentas destruirlo. ¿Qué ha traído este cambio? Veo la verdad, donde no hablo. Quizás estos ganarán tu confianza. Estas son las bladas de exilio. Ellos te ayudan a guiarte en tu viaje a la flama. ¿Muchas gracias? Ay, sigue hablando, joder. No hay esperanza para la humanidad. Destrói a la flama, Kratos, y las fundaciones de Olimpilis se romperán. Si ella me hubiera dicho primero, desde ese preciso instante que tenía que buscar a... ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa, gente? ... ... ... ... ... ¡Ay, si jodes! ¡Ay, si jodes! ¡Ay, si jodes! Saben que eso es una música como muy tranquila para estar acá en el intramundo. ¡Ay, si jodes! No les dije, por eso es que Kratos es negro ahora. Porque como ya había pasado el juego y había hecho las grabaciones, pensé que no había quedado grabado toda la bulla que había en la casa. Y entonces como pasa el juego, desde aquí hay como... Hay una vaina, hay una vaina de los atuentes. Y al final del juego hay una parte... Que no les voy a contar porque les hago spoiler. Los que no han pasado el juego, entonces... Ya sabrán que al final del juego hay una parte en la que... Aparece las muñecas y ya no sé si son por qué. Entonces opté por ponerlo negro. Y empezar el juego otra vez para poder recoger todos los tesoros. Porque tampoco había recogido todos los tesoros. Homero, no vas a empezar el ladrón. Entonces, eh... Por eso es que está bien. ¡Oye, mi amigo! ¡Ey! ¡Antonio! ¿Y tú, filipancio? No me pregunten por qué filipancio. ¡Ey, Kara Espinaca! ¿Qué te pasa, joder? ¡Kara Tapete! ¡Kara Tapete! ¡Malaua! ¡Qué desagradable se ven eso al ratito! ¡Jeje! ¡Oh! ¡Oh! Ay, no, ya tengo mucha pereza de que abarco. ¡Oye mi Antonia! ¡Dururururu! 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 Aperto que es Curie donde viene la canción, ¿no? La canción viene de... de la niña esta. No, estoy bien. De... Pandora. You. You. Sí, yo. ¿Cómo estás, querido? Yo tengo suficiente被rán aquí, Sparta. Hades, yo me sentó en esta atrapa. Mi tienda de Tindar. Pero ahora que estás aquí, puedes me liberar. Lo que I'm Basil, es mi burra. Por favor, libera mi. Y lo es tu. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es Fiery Eros! ¡He'll clear your path! ¡Ay! ¡Me pico no! ¡No se murió! ¡Muerte! ¡No se murió! 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 ¡Vamos! ¡Trapido que tengo fan! ¡No se murió! ¡No voy a guardar! ¡No se murió! 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 Me hago muy mal con ese Fortnite y me da como mucho estrés Joder Me da mucha risa Aparte que horrible debe ser llegar Como al instamundo En lo que tiene que ver Con la mitología Griega Y todo esto Imagínense uno llegar a un lugar Así como caer Ay no Horrible ¿Se imaginan el vértigo que debe tener uno como No Ay no He estado averiguando la cámara de la consola Para ver si la compro Ay pero es que está muy cara Está casi en dos Doscientos Eso es muy caro No me gusta este pedazo Me pesa mucho Es agradable Es decir Maybe ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Turuuuu! Ay, sí, 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 sí. Osvoquí en tu panico. Pero no. ¡Oye! ¿Y este qué pasa? ¿Que no se rompe? Sí. No se rompe yo. ¿Qué pasa? Fue a mí. ¡Oh! ¡No! You are not my daughter! No, no. No, no! A mí no me... I know of her... Y no me... La toéis, Kratos! Show yourself, Hades! Y no... ¡No! Mucha risa Qué raro este jarro, no se ha rompido ¡No! 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 Quisiera poder adelantar los cinematógrafos No estoy llegando a hacer la ciudadana, pero la... Los... 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 Ay, ¿cómo se dice eso? Ya no puedo hablar. Estoy cansada. Ay, cabrón. Tiene que capturar su madre. Qué hijo... Qué cara espinaca, eh. Mucho cara alfombra. No, y no guarde. Por dios, no voy a morir de ley a... Ah, bueno. Ay, esto dio perfecto. Ay, qué hijo. Pero no entiendo por qué me matan. Qué ira. Mucha... bestia. Ay. Mucha bestia. Qué hijo... No. No, no, no. No. No, no. No, no. Esa que? Esa puerta tenia las manos de esta Y me voy a dar cuenta Ay no, esto te va a morar Eyyy, ya no ya Oh, Pluma es bueno. Oh, Pluma es bueno. ¿Qué harás con esas manos? Se han acabado la semanita No tuve entrada épica No la semanita No voy a leer esto porque ya sé que dice Y no quiero perder tiempo Que no me voy a meter Ay, estos torcitos Como jode Ey, esa es trampa Me estoy atacando por la recta guardia Gordito, hijo de madre A ver, te he pegado Te voy a dar con que te he pegado Adiós Ay Efectos Inútil randulón ¿Cómo te encuentras con el día de hoy? La fragua Yo pensé que Zeus te ha matado por ahora ¿Qué tal ese racial? Ay, Dios Seus puede haber me imprimido aquí Pero tú eres la razón por la que vivo en tormento ¿Te lo hiciste mal, Hephaestus? Yo solo busco un Olympio Bueno, solo que es solo un Olympio Ha, ha, ha Yo busco la flame de Olympio Con el fin de tirar a tu hija Y que se queme salvajemente Y después morirme de la arrepentimiento Y de todo Ay, no No Bunche inútil Herrero inútil es lo que eres tú Pero no te preocupes, volveré por ti Desgraciado Creo que me quedo gustando la canción del inframundo Ah, no, pero en esa cama Oigan, ¿se imaginan la fuerza que tenía que tener la persona que moviera a estos? Me imagino que era el mismo Hades y el mismo Ares Los que movían el suporte Un humano promedio no podría Digo promedio porque pues este no es promedio Vengan perritos, tengo que pasear sin perros Normalmente me da mucho pesar hacer esto en los videojuegos Porque soy animalista y tengo muchos animales Pues mío tengo dos Un pitbull que adoptamos con mi papá Y un kiyojin que adoptamos también Pero con estos perros no es gratis Incluso no importa Aunque se regala, no puedo sustentar la sangre Vengan perros que se me puede pasear sin perros Pero al paso que voy creo que ya he paseado como 300 minutos al trofeo ¿Por ahí hay otro perro? Ven perro Ay, oigan, mi computador está muy lento, nada ¿Qué carga? Liz, la configuración te favorita O algo así Mejor dicho, le borré todo Y lleva como una hora Prendiendo Ya, ven, no me estoy dito Ay, qué pereza ahorita que me levantan estos gordos ¿O no es acá? No, no es acá Bye No, 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 no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Perdón No gracias, single fun aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaa ¿tienes que tengo que hacer? Ahí Le apunte a lo que no era mucha Bestia Estaba pensando hoy Como estaba preparando el estilo de los juegos, pude pensar en que en los juegos exteriores llegan a juegos virtuales, era súper, 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 súper conquistado. Era solo con tres ítems de cada cosa. Eran casi seis, no me acuerdo bien, pero yo estaba a estar dormido, pero pues no me acuerdo bien si así mismo eran fáciles. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver... Pues claro, tarado, ¿no es que soy prodigioso? No todos matan a los perros, puede ser cualquiera ¡Ay, pero como joden estos perros! Un buen perrito, se cae una patadita Y aquí, ven, tengo un hijo de parto en dos ¡Opus no! ¿Se imaginan no hacer eso con un perro? Un círculo gigante, imagínense Algún día los mostraría a uno que tenga la cámara O tal vez en algún momento En algún momento, en algún momento Ay, no, este pedazo es un perro ¡Mira! ¡Welcome, Spartan! ¡Gracias, cerdo! Cerdo para el matadero ¿Cómo le dicen a Harry Potter? Eso no es justo Ay, me gusta Harry Potter de las pocas personas que van a ver esto Yo soy amante de Harry Potter Y mi papá no asesino a quejarte de ello Ay, no me jodan las manos Ay, ya fui loco Me pegaste Así te voy a dejar acá un segundo No Pero No entendí Ay, chicos Denme en un segundo No voy a alcanzar No alcancé ¿Cuántas veces voy a tener que hacer esto? ¿Por qué? ¿Por qué me persigue la desgracia? Uy, no Pero ¿saben qué? Creo que este sí lo voy a dividir en dos Porque la matada de Ares es muy larga Entonces Ah Sala de trono de Hades Bla, 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 bla Ba, bla, 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 da, bla, 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 bla